Aquí en el mundo, pues tuvo un accidente, hubo grandes afectaciones, ya le estaremos narrando. En un momento le damos los detalles. Antes vamos con otro tema. Durante esta semana perdió la vida una persona destacada, interesante porque hizo de Juárez su hogar, pero también es un gran trabajo alrededor del mundo, hablando de nuestra localidad, de cosas muy interesantes. Y te escuchamos Mireia, porque vamos a hablar de un fotógrafo, ayer lo mencionábamos, Julián Cardona. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriela. Me da cuenta para informar que hace unos días falleció el fotógrafo importante y reconocido a nivel nacional, Julián Cardona. Esto fue de manera natural. Él se destacó por su trabajo en la frontera, en otros estados de la República, pero también en Estados Unidos. Yo creo que me quedo con todo el amor que él me dio, porque era él en la cuestión familiar, empática, emocional, con sus amigos, su entorno principal. Era siempre una persona que manifestaba que el amor era lo que movía a este planeta, lo que movía a la tierra, la energía que emanas de ese amor. Ver qué dejó preparado para cada una, qué legado nos dejó en cuanto a darle seguimiento a su libro. Acaba de terminar la edición de su último libro la semana pasada. Lo bueno que se alcanzó a mandar a la editorial, entonces es darle seguimiento a todo esto. Trata, es como un diccionario de todas las palabras de Juárez que usamos aquí en la frontera. Al saber de la muerte de Cardona, grupos de artistas locales expresaron su sentir y dieron las condolencias a través de las redes sociales. Se menciona que el fotógrafo vivirá en el corazón de todas las personas que lo conocieron debido a su gran ayuda hacia las demás personas. Durante el velorio estuvieron presentes quienes convivieron de cerca y trabajaron de la mano de Julián Cardona. Julián fue considerado como uno de los fotógrafos más importantes que documentó desafíos económicos y la violencia criminal relacionada con las drogas en nuestro país. Es un fotoperiodista que llamó la atención de la realidad de nuestra ciudad. Más allá, hace rato buscando en una biografía me llamó la atención cómo están documentando su muerte, por ejemplo, organizaciones americanas. Ni siquiera publicaciones en español, son publicaciones en inglés. Julián Cardona lo que hizo fue que con su fotografía, fotoperiodista, pues le mostraba al mundo la realidad muy particular de la ciudad desde su punto de vista. Hay un documento que incluso a mí me impresionó de parte de uno de los libros, tiene parte de los recuentos, están documentados y lo comentábamos ahorita entre el grupo con Eduardo Galeano y con Noam Chomsky, que son parte de los movimientos y de los reconocidos y que serían básicamente de los filósofos actuales en esta época que estamos viviendo. Así que, muy reconocido. Yo también tengo una memoria particular de él y recuerdo haber visto sus fotografías y le decía que por qué sus fotografías no estaban aquí en México. Y me decía, las aprecien en otros lados porque quiero decir algo. Y muy seguramente muchos de los compañeros del gremio tienen justamente esta descripción muy particular de Julián. Y claro que lo vamos a recordar con cariño. Estamos aquí observando el dolor que tiene su familia, sus alrededores, un zacatecano que se hizo juarense. Y que escribiendo, que fotografiando aquí en Ciudad Juárez, pues todavía rompió esquemas y se fue mucho más allá. Hoy dolimos la partida de Julián Cardona. Murió el día 21 de septiembre. Y bueno, lo señalabas. Tenía un particular punto de vista y un mensaje muy particular para dar, Mireia. Así es, Gabriel. Esperemos que, como mencionan, las personas que vimos en entrevistas se pueda dar seguimiento a todos y cada uno de los proyectos que se quedaron pendientes por parte de Julián Cardona, quien va a ser extrañado por todos sus compañeros del gremio. Me regaló, fíjate que un libro, luego compartiré esa historia. Y tuvimos una charla muy amena hoy. Lo extraño como muchos otros. Gracias por tu reporte, Mireia. Gracias por la información y buenas tardes. Buenas tardes.